Bueno, tenemos a Arecu con el Mi Dislexico, contra Peyote Asesino, con Nes... ¡Llega! ¿Pero va a venir Clepto, Castea? No lo sé, pero vengo a comentarle el cero tú de este, y se me pica yo. ¡Ja! ¡Epic! A ver, Mi Fighters, Nes, ¿a dónde van? ¿Viste la puntuación y cuándo está? Sí, claro. ¿Estás tan mal puesto? Sí. 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 Ahí. ¿Ves cómo está el puesto en tu culo que está metiendo en el mismo puesto de Nes? No le digas palabrotas. Comenta la partida. Bueno, Peyote Asesino, por ahora, tiene ventaja. Hombre, no es nada raro ver a Arecu con el Paco Fiesta de turno, en este caso, Dislexico. No sé nada, solo está más llave, así que el experto es tú. Yo no sé nada más llave, yo no sé cosas con los personajes. ¿Qué ha pasado ahí? Ay, 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 ay. ¿Cómo? ¿Cómo entro eso? ¿Qué? ¡Pero chacho! ¡Rompe! Eh, coño. Nooo, esto tiene que ser family friendly. Bueno, Peyote Asesino se ha aprendido. Da un throwback fire. Hay que decir que Peyote Asesino es un jugador con experiencia, ya. Sí, está aprendiendo muy bien, Peyote Asesino. Peyote Asesino es un tío que sí juega a Lepa Pro, que lleva tiempo dándole a la Juego, pero que no apareció por torneos, hasta hace nada, y su primera aparición fue el Run Usaga. Bueno, veamos a ver si Arecu... Es el típico combo que intenta matar el 40%, ¿no? Si Arecu consigue recuperar la partida, porque ahora mismo va muy en caminar para Peyote. Yo creo que para el tema del Mi, que mata a 40. No, pero este no te va a matar a 40, porque este no es el pequeñeco. ¿Cómo que no? Como que no, te puede meter a TORACOS, pero ¡WUH! RIPPER INU. DEATH. Yo siempre me confía en Ness. Tenemos resultados, déjame esto, Susillo. Tenemos 2-1 para León contra Salomón. Llama a León, Néstor. Si ganas, toma otra vez. Susillo, Susillo. Di que llame con León contra Restor. Ale, a León. 2-1 para ti. Señores. Mírenme, por favor. León. Contra. Riptor. ¿Dónde está Riptor? Y ahora ahí. Un abrazo. Y el León también. Bueno, estaba todo echando la braque. Todavía no... No ha sentido el baile. Parece que Lexic ha cambiado a su main real, a Corrin. Y van a campo de batalla. Ya mantiene personajes... Peyote asesino. A Ness. Corrin Inés. Se nos jode aquí el beat rate de un rato. Parece que esta vez... Areku lleva la ventaja. Normal. Estos son dos personajes. Un main real. Pero bueno, muy bien terminando la E con... Con los pinchitos. Porfa. El número de... Uh. Muy bien pivote. Que le da con típer además. Le lee el roll. Y muy buen B reverse. Que no se lo consigue llevar del todo. Pero muy bueno. Muy bonito. Y... Se intentó hacerle counter. Pero no lo ha conseguido dar. Muy buen B reverse. Esta vez sí se lo consigue llevar. Madre mía. Se Areku parece bueno y todo. Efectible. Efectible. Está haciendo muy, muy bien ahora mismo Areku. Está dominando la partida por completo. Me comunican que quieren ver la braque. Me reclaman la braque. Que quiere ver la braque. Que quiere ver la braque. Historian y Richter y todo. Nada más ve. Aquí me viene a darme resultados. Si quiere ver la braque. Este está en el grupo de info. Vale. Bueno. ¿Qué opinas? Procedemos con el casteo. No, pero aquí no puede estar. Pero seguimos con el casteo. Y... Ahora mismo la partida muy bien caminada para Areku. Puede llevarse ese stock de peyote asesinos con el momento. Back throw. Muy mala de ahí. Por parte de Areku. Pero que muy mala la de ahí. No lo consiguen dar con el pincho. Con el tipper. Nada. Se cae quieto y pensante Areku. Está intentando meter palancazo. Pegarse la partida. Se lo lleva con el 6B. No se lo consigue llevar. Neutral B. Aquí chupa el neutral B. Se cura un 10% más o menos. Vuelve a ser la del counter y fire. Bueno. No se porque he intentado meterle ese back throw. Disculpen las tardanzas señores. Se me une el señor klepto. Uhhh. Se ve como peyote. Uy. Peyote le ganó una partida a... ¿No la viste? Entonces le sacó el mini brawler a Areku. Y le hizo 2-0. Le pegó una paliza. Ah. Interesante. Bueno. Se ve como peyote que es uno de los nuevos newcomers de esta comunidad. Que se dio asistencia en Uranus Saga. Y ahora está repitiendo torneos aquí en la comunidad. En el... En el Liberty Saga. No. Sería el Liberty... Es el Liberty Halloween. El Festival Gaming Halloween. No tenemos nombre propio. Estamos tocoplado. Pero acoplado, acoplado, siga habiendo torneos. Esa es la cuestión. Y ahora veremos quién... Qué baneará ahora peyote, eh. Para que elija rompecoños. No, al revés. Pues no digas Paco en stream. Es el nombre que se ha puesto. No, él es Areku. Tenemos que corregirle. No se puede poner eso. Está mal. Pues... Se le vanea de la comunidad. Baneao. Tiene que ser rompese. 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 Rompese asterisco y cosas raras. Tricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricotricot Pueda intentar hacer la ladder con Wilde. Bueno, ahí parece que los primeros compases lo lleva Arequo. En doble fight. Está sacando bastante ventaja, ventaja de 45%. ¡Uff! Es el pinchito tipper. Está teniendo un absurdo y la bombita que la deja caer a su orgullo. Fire Drag Down que no hace nada. Ahora, bueno, sigue el combio básico de espada. Le ha hecho un buen combo ahí. Está muy bien por parte de Arequo. Uy, buen cáncer ahí para intentar colar el pinchito. No sé, es más ahí buscando a lo mejor un Ciel. Peyote no está intentando sacar espacio con Samu. No, no, va a Bocajarro. Va a Bocajarro. El Samu no funciona así. Ese pinchito no se consigue el stock, pero lo da en porcentaje problemático. Uy, uy, uy. No sigue volver. Tampoco, uff, ese pinchito, bueno, ahora sí acaba muy fuerte con su vida. ¿Fue el tipper además o...? Sí, 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 fue el tipper. Fue el tipper. Murió muy fuerte como para que no fuera tipper. Y bueno, ahora veremos si... Tenemos, vamos a interrumpir que hasta un momento me comunican resultados. Notem contra Owo. 2-0 para Notem. Espera que hoy el Chalons está tonto y tarda en cargar. Bueno, o parece que ese Chalons sigue a Peyote. Mirame, dime, dime. Esperate, Suso. Suso, espérate. Déjame, déjame. Es una tipper para mandar. Que la mando yo ahora, me cago en Dios. ¿Has lavado eso? Sí, va lento. A ver, manda Kroos, Kibansame, Jagre, Fustador. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, Peyote, asesino... Me despido, que voy a jugar. ¿Qué pasa? No está. Y... Esto se queda a mi cargo ahora. Voy a llevar este streaming en la ruina. ¡Jo, jo, jo! ¿Qué, qué, qué? A ver, si está disponible esto, es que le da, así que voy a apagar. Siguiente.